El equipo de CD-RAS ha viajado a Lisboa para conocer el nuevo Cupra Teca 190 caballos, la versión más básica en motorización del popular SUV pero muy equitativa. Además conocemos el nuevo Ford Kuga y los test en frío del Alpine A290. Mientras tanto, nuestro equipo de probadores ha trabajado mucho esta semana y os ha preparado una interesante prueba comparativa entre el Opel Corsa y el Peugeot 208, ambos con mecánica 1000 Hybrid.